La Presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, manifestó que rechazarán la propuesta del Gobierno Nacional en la implementación del Seguro Universal de Salud. Nos requerimos del servicio de Universal de Salud que está proponiendo en este momento el Gobierno Nacional. Santa Cruz de la Sierra tiene su ley 308 de salud gratuita para todos. Vinieron a ofrecer ítems, vinieron a ofrecer contratos. Hoy me comentaba el doctor Evia que se incumplió. Y si se incumple con el pueblo, con la ciudad, que siempre hemos recibido de brazos abiertos a las autoridades departamentales y nacionales, no tengamos, alcalde, que unirnos a este sistema. Sigamos con nuestro propio sistema de salud pública. Universal, salud gratuita, porque Santa Cruz triunfó.